Buenos días y ante todo agradecer la invitación tanto a ECE como a CI. Me vais a perdonar, como veis soy víctima de los aires acondicionados y de los cambios de temperatura a los que todos estamos sometidos en esta época. A ver, por enlazar directamente con las diferentes presentaciones, yo aparte de ser parte de REBO, estoy un escalón por encima en el sentido de que soy parte de una organización más amplia que se llama Strategic Platform, en la que hemos realmente llegado a la conclusión de que el futuro está cambiando tan deprisa que solamente somos capaces de responder a los retos que vienen si conjuntamos todo lo que es nuestra oferta en producto, nuestra manera de vender, de hacer nuestros negocios y sobre todo las tecnologías que vienen. Ayer Pablo me contaba algo muy interesante, que había estado en una conferencia de Hugo Boss, en el que básicamente era cómo vamos a vender nuestro producto en el futuro y básicamente centrado en cómo se vende en el metaverso. Esto que para todos nosotros es un tema de esto que es, realmente es una realidad no solo ya presente, sino que realmente va a proyectar el futuro. Si en el futuro las personas vamos a estar conectados a través de un entorno distinto como es el metaverso, vamos a ver deportes a través del metaverso, vamos a estar haciendo nuestra actividad a través del metaverso, vamos a comprar a través del metaverso. Y todo esto cambia absolutamente. Hoy lo ligo un poco con algo que me comentaba Álvaro, mi tocayo, que es que están cerrando las tiendas de calzado de Elche. Es normal. Es que si no cierran son tontos. Es muy fácil. El coste de mantener una tienda abierta hoy día que tiene un alcance geográfico que puede abarcar con mucha suerte, como pasa aquí, a un entorno poblacional de 500.000, de 600.000 personas, tiene el mismo coste que montar una estructura para poder vender online a 5.000 millones. ¿Qué hacemos gastándonos el dinero? Eso es como si nos dijeran en nuestro negocio, no, oiga, mire, yo no quiero vender para todo el mundo, yo solo quiero vender para los señores que están en mi calle. Pues no. Esto es el presente. Esto es donde estamos. Esta realidad es la que nos está cambiando. Joaquín hablaba de la inteligencia artificial. Es una parte más de todo este juego. O sea, al final nosotros lo que vivimos es en un contexto en el que ya no pensamos tanto en el presente y en las exigencias que tiene el estar, abrir todos los días nuestra parada, sino realmente en entender que los cambios que estamos viviendo y las oportunidades que estamos viviendo nos pueden permitir, de alguna manera, rentabilizar aquello que somos y aquello que sabemos hacer de formas muy distintas. O sea, al final, y estoy totalmente de acuerdo con Joaquín, el gran valor que tienen las compañías es el conocimiento. Yo vivo a caballo entre España y Portugal y estoy viviendo algo que en Portugal es un fenómeno que va a hacer que Portugal sea la Suiza del futuro. O sea, Portugal está haciendo muy bien las cosas. Portugal lo que lleva años invirtiendo en la estructura industrial, la estructura de I más D y la estructura digital de las compañías y ahora realmente están en unas condiciones de responder al mercado espectaculares. O sea, nosotros tenemos contactos con empresas que lo que te dicen... Tenemos un contacto con una empresa de bicicletas de Aveiro que lo que nos dicen es que no puedo preocuparme de mis bicicletas porque no puedo aceptar más que el 50% de los encargos que recibo de toda Europa para hacer cosas. ¿Por qué? Porque han preservado el conocimiento. Saben hacer las cosas. Y hoy día es competitivo. Con Pablo veníamos hablando ayer, en el viaje, de un poco el futuro de la industria. El futuro de la industria pasa por la automatización, la inteligencia artificial, realmente la gestión de los datos y el conocimiento. No pasa por ninguna otra cosa. O sea, China ya no es un enemigo. China es un enemigo en el sentido de que van a hacer las cosas que tienen que ver con el futuro bien. Pero ahí estamos en igualdad de condiciones. Nosotros también las podemos hacer bien. Ya no hay aquella barrera que decía, no, es que el precio de la mano de obra no es una barrera. La barrera está en que seamos capaces de movernos al mismo ritmo que ellos están dispuestos a moverse hacia situaciones distintas. Hay sectores en los que ya estamos viviendo directamente que China es la que se está deslocalizando y está montando sus plantas de producción fuera de China. Nosotros tenemos un cliente en Portugal que fabrica guantes de látex, para simplificar, guantes de nitrilo en concreto. Estos señores han montado una planta en Braga, 100% automatizada, que tiene la capacidad productiva equivalente a una planta en China movida entre 500 y 600 personas. Ellos hacen lo mismo en Braga con 14. Pero es que los chinos son los que están empezando a instalar este tipo de plantas en todo el mundo. Ya no les hace falta tener la fábrica en China, sino que la pueden tener al lado de su cliente en cualquier punto del mundo. Porque lo que a ellos les preocupa hoy día más es fabricar los robots que alimentan esa planta. Entonces, este mundo está cambiando a una velocidad tan rápida. Las revoluciones industriales anteriores tardaron años. Estas van en meses, las medidas. Entonces, bueno, estamos ante ese futuro que puede ser incierto, puede ser preocupante, pero también puede ser un foco de oportunidades enorme. Como muy bien ha dicho Joaquín, las oportunidades no van a ser para unidades aisladas. Las oportunidades son colaborativas. Las oportunidades significan cómo somos capaces de abordar estos temas, que seguramente nos superan a todos, de una forma colaborativa y de una forma en la que realmente aportemos esa visión distinta dentro de lo que es el futuro. Hoy vamos a intentar hacer un ejercicio que de alguna manera nos lleve en ese camino. Hoy vamos a intentar olvidarnos un poco de los problemas que nos aprietan hoy, los que seguramente habéis dejado cada uno en vuestro negocio, en vuestra fábrica o en vuestra industria. Y vamos a empezar a pensar un poco en cómo visualizamos por dónde vienen las oportunidades y, sobre todo, cómo entendemos que esas oportunidades son abordables si lo hacemos de una forma colaborativa. Esto hoy básicamente nos va a llevar a un ejercicio que tiene dos partes. Una es ponernos en valor, convencernos de lo buenos que somos, porque lo somos. Todos los que estamos vivos hoy día en nuestros negocios, con los movimientos que hay en el mercado, significa que ya somos un factor de éxito. O sea, es un éxito estar vivos. Y lo vemos, veníamos hoy de camino y vamos viendo cómo hay empresas que cierran y cómo hay sub y bajas. Y probablemente son empresas que han aprovechado muy bien el presente y no se han preocupado demasiado del futuro. Hoy vamos a intentar preocuparnos del futuro. Y para eso lo primero que vamos a hacer es entender el pasado. O sea, entender por qué estamos donde estamos. Porque somos fruto de la necesidad de otros y somos fruto de responder a esas necesidades de una forma eficiente. Con lo cual vamos a intentar ver ese saber hacer que tenemos acumulado durante años hacia dónde nos proyecta. Vamos a intentar ver cómo responde a las tendencias del mercado y cómo pensamos que puede haber retos que podemos abordar como grupo. Y vamos a hacer una segunda parte que es entender en qué cadena de valor vamos a poder desarrollar esa capacidad de colaborar para poder abordar o entender o por lo menos proyectar esos retos que vienen en el futuro. ¿Qué es lo que encaja absolutamente? Pues evidentemente con el programa que el CI está abordando a nivel de innovación colaborativa, a nivel de colaboración entre empresas, a nivel de búsqueda realmente de ponerle foco a cosas. Si al final del día hemos logrado tener tres, cuatro, cinco retos en los que pensemos que tiene sentido que dediquemos un esfuerzo en los próximos meses, es un poco el principal objetivo porque es el foco de todo el programa que está en marcha para poder buscar temas eficientes a nivel de colaboración entre empresas y de innovación basada en la colaboración. Yo tengo ya poco más que contaros. O sea, al final, lo que tenemos dentro de... Perdón, que tengo yo aquí el mando. Simplemente por verlo muy rápido. Vamos a debatir y reflexionar sobre el futuro de la industria auxiliar del calzado y por lo tanto, impepinablemente, de la industria del calzado y si queréis de la industria de la moda, o sea, porque al final esto es una cadena. Nosotros trabajaremos mucho en función de cómo vayan cambiando los hábitos dentro del mundo de la moda. Estamos en un momento dulce. Nunca se ha vendido más calzado que en este momento. El volumen es brutal. Ahora es un tipo de calzado distinto, es un tipo de venta distinta, es un tipo de... La duración no tiene nada que ver. Antes comprábamos calzado que moríamos con las botas puestas, literalmente. O sea, en el sentido de que... Si tú preguntas hoy día a un chaval joven qué significa ponerle tapas a unos zapatos, no sabrán de lo que estamos hablando. Evidentemente no hay tiempo de desgastar las suelas. Estamos en un mundo distinto. Entonces vamos a intentar ver todo eso como nos afecta de una forma clara. Me lo paso, me lo paso. ¿Qué es para nosotros clave? Es entender que las oportunidades siempre están en un punto de equilibrio. O sea, cuando hablamos de retos, hablamos de problemas, normalmente, cuando hablamos de problemas, hablamos de problemas que tienen que ver con cada una de estas esferas. Estamos en problemas de mercado. Es que cada vez hay menos margen. Cada vez nos aprieta más. Es que ahora me están mediendo ya en la obligación de responder a la huella de carbono y, por lo tanto, mi cliente me está exigiendo un nivel de impacto en huella de carbono determinado. Y ya no solo tengo un impacto económico y me persiguen los del departamento de compra, sino que además me persiguen los de responsabilidad social corporativa para que yo justifique cuál es mi huella de carbono y además me exigen que sea negativa para poder contribuir a la huella de carbono negativa de ellos. Uf, hablamos de una esfera. Hablamos de una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo soy capaz de juntar ese espacio donde las tres coinciden, yo convierto ese mismo factor en oportunidad. O sea, si yo soy capaz de responder a esa inquietud de una forma proactiva a la hora de contribuir a la reducción de la huella de carbono de una forma distinta, en la cual de una forma colaborativa el sector es capaz de... Voy a poner un ejemplo que puede ser arbitrario. En que como sector contribuimos a la plantación de tantos árboles al año y soy capaz de certificarme para poder contribuir negativamente al impacto de la huella de carbono de mi cliente, yo estoy convirtiendo eso en una oportunidad. Porque mi competidor chino no lo va a hacer. Ni lo va a poder justificar. Y además va a tener que añadir en la huella de carbono el transporte desde el otro lado del mundo. Entonces, yo si soy capaz de abordar todo eso de una forma realista, proactiva, y que realmente tenga impacto en el modelo de negocio de mi cliente, yo voy a estar creando esas barreras y poniéndome en un valor diferente. Algo que es, hoy día para muchos, una dificultad, lo podemos convertir de una forma colaborativa en un beneficio, en una oportunidad, en una barrera contra la competencia. Entonces, esto es lo que nosotros siempre buscamos. ¿Cómo somos capaces de unir los diferentes factores para convertirlos en oportunidades? Quedaros con esto. O sea, en el sentido de que hoy vamos a estar pensando todo el día en qué retos podemos abordar que se puedan convertir en oportunidades. Hemos querido seleccionar tres temas que nos parecen interesantes para poder empezar a centrar el futuro del sector. Y hemos marcado estos tres. O sea, la revolución tecnológica. Y esto abarca un espectro muy amplio. Pero también abarca una barrera muy amplia a la hora de responder al mercado. En el que realmente hablamos de un mundo de desarrollo, de customización, de herramientas digitales, de herramientas a nivel, desde la impresión 3D a la capacidad de fabricación en tiempo real, a un montón de cosas que nos empiezan a responder a una forma distinta de abordar los retos y los clientes. Esto también tiene que ver con lo que decíamos antes. O sea, ¿cómo somos capaces desde una industria local convertirla en global con un coste inferior al de abrir una tienda? Esto es una revolución desde el punto de vista del mercado. Nosotros lo estamos viviendo hoy día de una forma muy directa. O sea, tenemos grandes empresas productoras que lo que nos plantean es cómo me convierto en un gran comercial a nivel global. ¿Utilizando qué? Pues utilizando las nuevas plataformas. Mira, os pongo un ejemplo muy anecdótico, pero muy realista de lo que es el mercado. Tenemos como cliente a uno de los principales gestores de gimnasios en España. Y es una empresa que ha hecho muy bien su interacción con el mundo de las redes sociales. Y nos comentaba hace poco, mira, Álvaro, hemos lanzado un nuevo juego de mancuernas de diseño, muy chulas, muy tal. La realidad es que a nosotros nos cuesta vender mil y hay una influencer que ha vendido en una semana diez mil juegos de mancuernas. Esta es la realidad. O sea, esto es el concepto que hablábamos antes del metaverso. De cuál es mi nuevo modelo de venta, mi nuevo modelo de conexión con el mercado. Ya sé que estamos lejos de la venta directa a un consumidor final. Nosotros estamos en la esencia de quienes nutren de soluciones a quienes tienen que hacer ese papel. Sí, pero es que nos afecta. O sea, una influencer tiene capacidad de modificar los gustos o de modificar las necesidades del mercado en tiempo real. Si nosotros, como respuesta a nuestra industria, no somos capaces de hacerlo en tiempo real, nosotros vamos a tener un problema. Porque nuestros clientes van a necesitar ese tiempo de respuesta. O sea, yo siempre digo que cuando hablamos de modelo de empresa digital, yo siempre pongo un ejemplo que es de los años 80. Y dices, ¿en los años 80? ¿Empresa digital? Sí, Zara. Zara nació digital. Digital con teléfono de rueda, ¿eh? Pero esa capacidad que tenían de recoger la información del consumidor en el día, en el tiempo real, de transmitirla a la central en el día, en tiempo real, la central de leer esa información para poderla convertir en necesidades del consumidor y de responder en menos de 10 días a tener en tienda aquello que se había reclamado en tiempo real, es un pensamiento digital. 100% digital. Con herramientas analógicas, pero 100% digital. Aquí estamos en lo mismo. O sea, ¿estamos en esa cadena? Por supuesto que estamos en esa cadena. Si el mercado va a empezar a exigir responder en tiempo real a los gustos de los consumidores que se generan en el metaverso, nosotros vamos a tener que ser capaces de responder en tiempo real a esas soluciones. ¿Cómo lo podemos convertir en una oportunidad? Estos son los retos que hoy vamos a hablar, ¿no? El crecimiento del mercado, antes lo comentaba, o sea, realmente estamos en un momento dulce. El sector de la moda, el sector del consumo, está en un momento dulce. Probablemente nunca ha estado en un momento más triste respecto a la calidad. O sea, y porque hoy día no hace falta ese zapato que nos comprábamos hace 20 años, que nos gastábamos 300 euros en unos lotus que nos duraran toda la vida y que nos enterraran con ellos. Hoy día lo que buscamos es tener cinco juegos de zapatillas que los vamos a gastar desde un punto de vista de imagen probablemente en tres, cuatro, cinco, seis meses y los vamos a renovar. Yo tengo una pareja muy joven y hace poco me enfadé con ella porque había comprado seis pares de zapatillas blancas. De golpe. Todas baratas. Pero es que era una tenía dorados para poderlo llevar con no sé qué, otra tenía no sé cuál. Yo no entendí nada. Pero la realidad es que ella en su mentalidad había comprado eso con una visión totalmente efímera. Los voy a poner tres, cuatro, cinco veces y ya está. Y por lo tanto voy a crear un segundo mercado porque me decía, no, no, es que yo cuando los haya usado cuatro o cinco veces los pongo en Wallapop. Vale. Esta es la realidad. Es donde estamos. Y nos afecta. Nos afecta porque al final nuestras calidades, seguramente nos estamos peleando por calidades de los zapatos de toda la vida cuando realmente lo que toca es medir. Esto los americanos lo llevan haciendo muy bien desde toda la historia. La gestión de la obsolescencia del producto americano era brutal. Los coches americanos estaban pensados para que duraran entre siete y diez años y duraban entre siete y diez años. Y el que se compraba un coche americano antiguo sabía que se compraba una ruina. Aquí teníamos coches que duraban toda la vida y que treinta años después seguían funcionando sin ningún problema. Es un mundo distinto, pero es un mundo que nunca ha sido más actual que ahora y nunca ha sido más actual en sectores como el de la moda o como el del calzado, que es donde realmente estamos. Y hay un tercer factor que es el de la sostenibilidad y la economía circular. Lo tratamos mucho con vosotros, directa e indirectamente, el año pasado, entendiendo realmente que hoy día el nuevo lujo, el nuevo valor premium, es el de la sostenibilidad. Y el de realmente responder a esta cadena de una forma eficiente. Y esto tenemos que pensarlo desde un punto de vista de una enorme oportunidad, especialmente ante nuestros competidores. O sea, cuanto más lejos estamos entre el consumidor y el origen del producto, más difícil es dar un servicio y dar una oferta sostenible que realmente controle la economía circular y, por lo tanto, que pueda responder a las necesidades del mercado. Y eso es el lujo del futuro. Ayer o antes de ayer veía la moda de los ricos en este momento con los yates sostenibles. Hoy ya no se trata de tener el yate más lujoso, se trata de tener el yate más eficiente. Y en concreto ponían el ejemplo de Fernando Alonso, que se está construyendo un yate que es espectacular, que es un catamarán espectacular, pero que es 100% movido por energía solar, con sistemas de recuperación, con energía eólica, con todo super eficiente en toda su estructura, el consumo, el sistema de luces, los motores, el no sé qué. Es el nuevo lujo. Entonces, es otro de esos factores que, de alguna manera, nosotros no solo podemos contribuir, sino que podemos ratificar dentro del mercado. Y esa es una de las grandes cosas que tenemos a nuestro favor. Nuestros competidores, nuestros competidores asiáticos, nuestros competidores emergentes en otros países, están mucho más lejos que nosotros de este tipo de factores. Lo podemos entender como un problema, lo podemos entender como una oportunidad. Nosotros hoy estamos aquí para intentar hacer la lectura de la oportunidad. Y creo que poco más tengo ya que contaros, porque esto ya he hablado mucho. La servitización, no vendemos productos, ayudamos a generar negocio a nuestros clientes, y esto es algo que tenemos que tener muy claro y muy en cuenta. Datos. Motor de cambio a la sostenibilidad. Yo quiero transmitir sobre todo esto. O sea, todas estas cosas tienen dos lecturas. Hoy vamos a centrarnos en la lectura positiva. Vamos a intentar encontrar qué cosas, qué retos, a veces abstractos, a veces retos que realmente vamos a saber enunciarlos y no vamos a saber responder a cómo hay que solucionarlo. Hoy el objetivo es realmente entender qué deberíamos de hacer para poder encontrar esas respuestas. No tanto encontrar las respuestas. Hoy no buscamos encontrar las respuestas. Pero sí que hago la introducción al ejercicio ya un poquito en detalle. Como decía, vamos a hacer un ejercicio. Veis aquí tres partes, pero realmente nos vamos a concentrar en dos. Os vamos a pedir ayuda para centrarnos en dos. Os vamos a hacer trabajar hoy. Y sobre todo os vamos a hacer pensar. Nos interesa esa parte de conocimiento y de pensamiento de lo que realmente significa para nosotros nuestro negocio y el negocio en el que estamos inscritos. O sea, a mí me interesa saber la problemática del señor que hace máquinas para el sector, pero sobre todo la visión que tenemos desde un punto de vista casi particular de cómo es mi rol dentro del ecosistema en el que estoy y por lo tanto cómo tenemos que pensar en cómo influir dentro de ese ecosistema. Hoy vamos a coger el sector y el sector no es el sector auxiliar del calzado, sino vamos a hablar del sector del calzado, porque es el que realmente nos da de comer, no simplemente nuestra visión particular. Vamos a intentar entender qué es lo que ha marcado y está marcando el sector de una forma real y lo vamos a hacer con una triple visión, la que habéis visto antes. Vamos a intentar detectar cuáles son los grandes hitos que ha movido el sector, tanto a nivel tecnológico como a nivel mercado, a nivel de gestión económica, o sea, como a nivel, o sea, por ejemplo, en un sector como el nuestro, pues evidentemente el proteccionismo de la dictadura fue un granito desde el punto de vista económico, ni social ni tecnológico, o sea, simplemente si pongo barreras a lo que viene de fuera, evidentemente desarrollo la industria propia y eso es lo que formateó la industria del calzado en Elche durante muchos años. Vivió, digamos, al amparo de una normativa de importación restrictiva para el producto que venía de fuera. Nos creímos una falsa posición dentro del mercado. Nos definimos, nos ajustamos y desarrollamos nuestra industria sobre un modelo falso, que el día 20 de noviembre del 75 se cayó y el día 21 empezaba un proceso de liberalización y un hito distinto. Eso es entender qué ha pasado desde el mercado en la historia y es importante porque lo somos. Mira, nosotros trabajamos mucho con el sector auxiliar de los electrodomésticos, especialmente dentro del País Vasco. El gran fenómeno de crecimiento del sector ha sido la caída de Fagor. Estaban modelados para dar servicio a una sola empresa y eran muy buenos haciendo su trabajo porque además tenían un nivel de convivencia con la empresa tan alto que les permitía tener un grado de conocimiento de todo lo que era el proceso de la venta de electrodomésticos altísimo. Con lo cual les había preparado para el futuro de una manera óptima. Pero al mismo tiempo era la gran barrera. Nadie quería trabajar con ellos porque eran los hijos de Fagor. Cayó Fagor y automáticamente todo el sector del electrodoméstico se volcó en comprar componentes en el País Vasco. Hasta el punto de que hoy día la mitad de los productos que salen de Turquía están fabricados con componentes vascos. Porque se han volcado. Todas las marcas cuando ha caído esa barrera mental que era sois hijos de Fagor, porque Fagor ya no existe, por lo tanto sois independientes, han crecido, bueno, existen otros Fagores. No, son empresas distintas. Fagor Electrodomésticos ha desaparecido, que era una empresa independiente. Fagor Everland, todos los demás Fagores son empresas distintas. No hay que equivocarse, el nombre es común, pero el nombre pertenece simplemente a una posición geográfica. O sea, los Fagores pertenecen al Valle de Mondragón y son empresas independientes, totalmente independientes, de las cuales una de ellas ha caído, que es Fagor Electrodomésticos, que era la más grande. Nosotros desarrollamos... Era la madre, claro, y de la que salieron todas las fabricantes de componentes que están distribuidos no solo en Arrasate y alrededores, sino en todo Euskadi. Y Euskadi y Navarra, porque varias de las empresas más significativas están en Navarra. Pero ha sido este el gran hito. O sea, nosotros intentamos interpretar esos hitos en este análisis. Interpretar esos factores que de repente cambiaron nuestra posición en el mercado. Entonces, tanto visto desde el mercado, como visto desde los consumidores. O sea, ¿qué ha cambiado a los consumidores? El COVID. De repente comprar calzado nos daba palo comprarlo en Internet y llegó el COVID y se nos quitaron las telarañas y empezamos a comprar el calzado en Internet, lo mismo que comprábamos otras cosas. Ya está, es un gran hito social como concepto. Vamos a intentar analizar ellos. Con esos hitos lo que vamos a hacer es intentar proyectarlo. O sea, vamos a entenderlos por separado, vamos a entender los grandes factores y esos los vamos a proyectar hacia el futuro y los vamos a convertir en una visión de tendencias. Creemos que el mercado va a ir hacia ahí. Eso lo construiremos nosotros. No hace falta que lo hagamos de forma colaborativa, lo sacaremos de la información del primer ejercicio. Y eso nos permitirá sacar cuatro o cinco retos que entendemos que se nos presentan hacia el futuro a nivel de lo que deberíamos de hacer. Y sobre esos retos vamos a trabajar quiénes son los activos necesarios para poder abordarlos. Y aquí va a haber voluntariado, o sea, decir, oye, yo quiero estar. Pero además creo que el Instituto Tecnológico de no sé qué debería estar también para ayudarnos a solucionar este, a abordar este posible reto. O creo que realmente deberíamos de tener un nivel de conocimiento superior que deberíamos de captar del mundo de las startups. Vamos a intentar no hablar de las startups como genérico, sino de hablar del conocimiento que necesitamos y que pensamos que lo podemos encontrar dentro del mundo de las startups. Porque entonces iremos a tiro fijo. Yo quiero ver quién dentro de mi contexto, de mi entorno, tiene ese conocimiento que a mí me conviene para poder abordar el siguiente reto. Queremos fotos claras al final. Cuanto más claras sean, mejor. Al final lo que queremos es analizar realmente el, oye, necesitamos responder de forma proactiva a la huella de carbono. Y ese es un reto del futuro que queremos abordar. ¿Quién tiene que estar? Mira, tenemos que estar la asociación, como asociación. Dentro de la asociación quienes tenemos más interés somos nosotros y nosotros, que somos los que hoy día tenemos más impacto negativo dentro de la huella de carbono. Pero además nos interesa mucho que esté la asociación forestal de no sé dónde o el tal. Adelante. Esto es una carta a los reyes, lo que vamos a escribir hoy, al final. Que es decir, oye, ¿cuáles son los ingredientes que queremos para poder abordar los retos que nos interesan? Y esto es lo que vamos a intentar hacer hoy de la forma más eficiente posible. Os voy a dar caña, en algún sentido, porque vamos a tener que cumplir un timing y vamos a tener que conseguir unos objetivos, porque a mí me han traído aquí para eso. Con lo cual, me gusta salir airoso de los retos que me plantean. Y Joaquín tiene la mala costumbre de plantearme muchos. Con lo cual, estoy encantado de poder abordarlos. Así que, seguro que vamos. Me parece que, supongo que se podrá sumar alguien más, pero con el equipo que tenemos, es un equipo magnífico y un número fantástico para poder ser eficientes dentro del abordaje del reto. Os voy a hacer trabajar también, aunque Joaquín me ha dicho que no. Porque yo quiero las opiniones también externas dentro de este reto. Así que, no os libráis. Primera parte. Gracias, Álvaro, por tu excelente ponencia. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. ¡Gracias!